Víctor, que no ha comido nada, no hay nada, padre. Si se ha ganado la nota, vos vos me compadres, porque me detuvo. ¿Nos me presiste nada? ¿Qué hago por algo? Vale, listo, padre. Otro final de adelante con esto. En el de la de la, con mucho gusto. Vamos a tratar de comprensión, 16. 16, vamos. ¡Ya!